¿Quién? ¿Quién? ¿De él? No, un amigo, ¿verdad? ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual manera, en nuestra propiedad estamos haciendo esta finca de repasto para el ganado. A la vez también, digamos, al tener bastante pasto, entonces hay otro vecino que necesita el pasto. Se lo vamos a facilitar y compartir para ayudarlos y sacar los proyectos hacia adelante. ¿Entonces la catarata es aquella que tenemos acá? Mira qué lindo es invierno cuando ya la cascada crece y revienta el agua duro. Trata que sienta de que se simbra aquí. Bueno, aquí como ustedes pueden observar, este es parte de los senderos para bajar a las cataratas del río Pabón. Estamos a unos 75 metros para llegar a las cataratas y poderlas disfrutar y observar. Espero que les guste. Gracias. 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 Con esta bajada espectacular hemos llegado a este sitio maravilloso con esa música natural que envuelve el ambiente. Gracias. 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 Varias pilas naturales abundan en este sector maravilloso. Totalmente natural las cascadas y las cataratas que abundan con esta cantidad de agua en plena temporada seca. Gracias. 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 Gracias.